Ok, gente, esto es simplemente de sobrevivir ¡Ah! ¡Eh! Y ganar también a la vez, o sea, obviamente ¡Me van a comer! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Toma! ¡Uh-huh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! Hay que quedarnos ahí porque... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Manner aquí comentando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Rumble, gente El juego ha llegado por fin Solamente que ha llegado a Filipinas Eh... y bueno, aquí lo estamos jugando ya, eh Gracias a una VPN Pero bueno, les aconsejo que no lo hagan Porque es un poco arriesgado para ustedes Cambiar la VPN de su teléfono Pero aquí estamos Y como pueden ver Ya empezó la temporada cero, gente No la uno, sino la cero Tenemos un pase de batalla Tenemos un skin de Sonic Un skin de Charmy Y bueno, tenemos muchas cosas más Tenemos estas criaturas de Sonic Frontiers Que no me acuerdo cómo se llaman Vamos a ver qué hay en el pase de batalla Este es el pase de batalla, gente Tenemos, como ya he dicho antes En mi video de predicciones Cuando vimos el trailer Tenemos un pase completamente gratis Que es el que está aquí en la parte de abajo Tenemos... nos dan anillos Tenemos llaves Vaya, nos da bastante En el pase de batalla Gratis podemos conseguir cualquier cosa O sea, podemos conseguir todo Pero conseguimos menos Por ejemplo, acá en el pase premium En vez de darte 500 rings Te da 1000 rings Eso está totalmente épico Tenemos emotes, stickers Que puedes utilizar en las batallas Está genial, gente No puedo creerlo Vamos a ver hasta dónde necesitamos llegar Para conseguir la skin de Sonic Oh, emote animado Emote animado Emote animado No me la creo Y qué genial Esto está más genial de lo que esperaba Tengo que admitirlo Vamos a ver qué hay hasta el final Vamos a ver todo el pase entero Oigan, qué largo está el pase Oigan, está genial Tenemos un truco aéreo Tenemos un truco aéreo de Charmy Un truco aéreo de Sonic Porque parece que puedes personalizar los trucos Emote piece Pieza de emote Ah, vaya Piezas de emote Estas de aquí son piezas de emote Me imagino que si consigues cierta cantidad de piezas Desbloqueas nuevos emotes O sea, muchas razones para jugar ¡Uh! ¡Oh! Tenemos animaciones personalizadas para el Spin Dash ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! Gente, esto está mil veces mejor que Sonic Forces Perdónenme No les voy a mentir, ¿eh? O sea Voy a hacer muchos videos de esto Definitivamente O sea, yo prometí que iba a volver Cuando llegara Sonic Rumble Y ya ha llegado Solamente que solo para Filipinas Digo, va a llegar en septiembre a todos los países Así que No van a tener que esperar mucho tiempo para poder jugarlo Ok Tenemos más piezas Más frutas para Chaos Aquí tenemos una Un coco pirata No sé de qué sirvan los cocos Y tenemos a Homo Chao Como personaje Para como mascota ¿No? Ok Está genial En el nivel 219 Mucho que jugar, ¿eh? Tenemos estrellas rojas por acá En el nivel 247 Y las skins de Pirate Sonic Sonic Pirata Y Chrome Charmy Están en el 274 Gente, la Chrome Charmy Es gratis Es con el pase gratis Pero con el pase premium Te llevas estas dos skins O sea El que pague el pase premium Va a ser millonario Gente Va a ser rico Lo voy a pagar definitivamente Gente Y después Tenemos puros premios de anillos Que con los anillos Puedes comprar otras cosas En otra tienda Ahorita vamos a ver Y miren Tenemos un sistema de rango En la parte de arriba Tenemos un sistema de ranking Como lo predije Entre más alto tengas el rango O te vas a enfrentar Con jugadores más fuertes Mejores Como en Sonic Forces Speed Battle Y como en Brawl Stars Por cierto También olvidé mencionar Que si das click Sobre el icono del rango Te lleva a un pase de batalla Que es competitivo Un pase de batalla De jugador Gente O sea Aparte de tener Los dos pases de batalla El gratis Y el premium También tenemos El pase de batalla Por rango Aquí nos acaba de regalar Un Orange Chow Que ahora mismo Lo voy a equipar Esto que están viendo Es un clip del Mr. Matter Del futuro No lo van a ver Pero aquí tenemos Nuestros premios Ahora Vamos a ver Esta es la tienda Vamos a ver la tienda Crystal Amy 35 mil Bueno Gente ¿Cómo consigues los anillos? Pues simplemente Ganando partidas Y recolectándolos Durante las partidas Gente Al final Te da También el escorte Da anillos Tenemos Rabbit Avatar Tenemos avatares La prego Oh Silver Oh 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 Podemos jugar Con Silver Ya Pero ya 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 Estoy pensando Si voy a hacer Un video individual O lo consigo En este momento No lo sé Tenemos Sticker de Tails Un Chao De color Onyx Sticker de Charmy Efecto de Rainbow Me imagino que para el Spin Dash Tenemos Yellow Chao Oh Yet Con Fusta Tenemos animaciones Emotes Oh Que se pueden conseguir Con estrellas rojas Este es gratis Vamos a conseguirlo Oh Dios Oh Es una fábrica Ah claro Porque olvidamos que Eh Eh Es Somos juguetes A ver amigos Vamos a hacer teorías ¿Por qué los juguetes Tienen vida? Ah Ah Vamos a equiparlo La verdad No me gusta mucho Prefiero a Sonic Pero vamos a verlo Queremos verlo O sea Ahorita voy a A Sonic A verte Es una skin de Sonic ¿Verdad? A ver Ah No Es algo random Si Es algo random Green Emote Vale Ahorita vamos a ver Que es todo eso Eh Y si podemos ver una Nos va a dar Un pre Una cosa gratis Otra cosa gratis Ok Eso está muy bien Tenemos regalos gratis Bien Aquí podemos comprar Un Pink Chao El icono de Shadow Vale Me voy a comprar El Pink Chao De una vez Lo equipamos Tenemos iconos De jugadores Uh Bastantes Eh Puros iconos Ya ves Que por ahora No sé para qué sirven Pero vamos a averiguarlo Parece que Sí gente Según esto Estamos jugando Un pre lanzamiento Eh Según esto que dice aquí Estamos jugando Un pre lanzamiento Bueno gente Si completas el tutorial Te va a dar un regalo Yo todavía no lo completo Vamos a A completarlo Después Primero Quiero ver todo lo que está En el menú O sea Todo lo que hace ¿Qué es esto? Panel Point Awards Green Kill Run Stage Challenge Ah Ok Son retos Pero no tenemos Suficientes medallas Para hacer estos retos Dice Así que no se puede Conseguir anillos Comprados Gente No como en Sonic Forces No puedes comprar los anillos Aquí los consigues Todos en Carreras Ok Gente Al parecer este objeto Lo que hace es que Cuando ganas una carrera Te da un boost En la carrera siguiente Al parecer No se como lo conseguí Pero bueno Esto Esto todavía no lo desbloqueo Gente Vamos a irlo desbloqueando Poco a poco Vamos acá a la esquina Y aquí es donde están Todos los personajes Uh Ya están todos dentro Wow Ya están todos dentro Y tenemos aquí A los avatares personalizados Que bueno Te voy a ser honesto No creo que los podamos Personalizar completamente Porque Bueno Se le pueden poner emotes Eso sí Aquí tenemos este Llorando Este Aplaudiendo Y este Así como de que ¿Qué pasó amigo? Aquí tenemos los chavos Uh Qué bonitos Ay gente Yo soy súper Súper fan de los chavos Wow ¿Cómo se desbloquean? Yo los quiero No Ahí pudimos darle vuelta Al personaje Eh Yo quiero todos los chavos ¿Cómo se desbloquean? No me digas que solo Por pases Y así Porque si no Eso va a ser muy triste Ah Son los efectos Sí Wow Qué cool Está genial Aquí tenemos Los emotes Que ¿Por qué? Rayos Ok gente Pues aparentemente Miren Aquí Si vamos aquí No tenemos estos slots De acá abajo Estos espacios Porque necesitamos una skin Que sea de grado 2 Una skin de mayor grado Por ejemplo este Sonic Vamos acá Y tenemos un slot Un segundo slot Donde ahí podemos colocar Varias cosas Aquí le damos en equip Y ya está Lo tenemos Tenemos al Sonic Vamos a ir A una carrera ahora Por cierto No estoy usando Mi nombre final Este nombre es Temporal Hasta que salga La versión final Del juego El próximo mes Este es un nombre Temporal Voy a perder Todo mi progreso Cuando salga El juego oficial El juego Bueno este es el juego oficial Cuando salga El juego final Muy bien Está eligiendo la carrera Gente Esta vez creo que Si vamos a jugar Contra jugadores Porque Yo estuve jugando Pero era Contra NPCs Creo Wow El Rainbow Road Ay no Este se ve horrible Bueno o sea Se ve genial Pero Ok Bien Soy un poco Noob gente Así que Tengo el boot Ah Es demasiado No Hay que juntar Anillos gente Bueno tenemos La decisión de A ver si juntamos Anillos O ganamos La carrera Vamos Cuidado con los Badnecks Está genial esto Quiente Definitivamente Voy a hacer muchos Videos Wow Ok Esto no sé De qué sirvió Miren ese Se va rapidísimo Ese tiene un chao No como yo Todo noob Ya es mi primera caída Vamos a perder 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 Yo quería quedar en primero Pero bueno lo que importa es no quedar eliminado Vale Cuidado 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 Es difícil de controlar Tengo que admitirlo Salta Me estoro Corre Sonic He quedado el segundo He quedado el segundo Dios Que ha sido difícil Bien Segunda carrera Bloom as many red flowers Oh ok Este hay que golpear las flores Hay que golpear las flores Sacar todos los puntos Y escondernos Cuando nos Cuando el Los Badnecks nos quieran matar Eso Eso Soy el rey Ah Cuidado bombas Ah Corre No 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 Que no me vea la luz Que no me vea la luz Eso perfecto Eso Coming attack Bien No debemos de darle las bombas Porque estamos fritos Si lo hacemos Literalmente Literalmente Uh Wow No 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 espérate 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 Gracias No No Eso 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 Rápido No No Me agarró la araña Me pilló la araña Me pilló Ay es que no hay escondite Tres Dos Uno Oh Uh ¿Qué pasa? Ah Ey se acabó He quedado en primero No me la creo Quedado en primero Y aparte Me llevo Dos mil seiscientos Rings Para mi Vamos a avanzar En el pase Seaside Seaside Heal Ring Battle Wow What Que rayos Ah Miren lo que compré Da un Un icono No una No un chao Que entendí Ok gente Esto es simplemente De sobrevivir Ah Ey Y ganar también A la vez Obviamente Me van a comer Quiero ir Quiero ir En el medio Pero me encanta Wow Hice el truco Ey quítate Por favor Déjame Ey Déjame agarrar No puedo salir De aquí Ahí está Uf 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 ¿Cómo salgo de aquí? No puedo salir De aquí Por arriba Por arriba Vale Aquí ya solo Es de agarrar Todos los objetos Digo todos Cuidado Toma Que buena Oh Eso Bien Bien Hay que quedarnos Ahí Porque Ah Ah Es que el pez Estaba ahí What What Me he salvado Cuidado Soy el rey Soy el rey Soy el rey Ah Rápido Es que miren aquí O sea Round over Gané Gané el primer lugar Ese soy yo Ese soy yo 8000 Me llevé 8000 8000 rings Venga Emblema He subido de rango A rango 5 Y ahora Oh Tales Let's go Si Si Tales Tenemos que jugarlo Dios Silver What Vamos a hacer un video Por cada personaje Gente O voy a hacerlo Por equipos No lo sé De definitivo Voy a hacerlo Voy a hacer un video Por cada personaje Gente Aparte de que Bueno En cada personaje Que compremos También voy a comprar Otras cosas Otras mejoras Si así Díganme en la sección De comentarios Que opinan De hacer una serie Con Sonic Rumble O Próximamente Yo creo que Podremos añadir amigos Y hacer arenas Espero que se pueda Hacer arenas Y cuando sea posible Hacer arenas Voy a hacer videos Con suscriptores Gente Espero que les haya gustado El video Si ahora sí Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y los veo En el próximo video Yo los estaré leyendo En la sección De comentarios Hasta la próxima Chao